Llolarás Llolarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás 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 Música Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Música Música Qué raro, ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Qué raro, ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Música Qué raro, ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Música 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 Que te deje yo Que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo que va Es que envidia el nuestro amor Que te deje yo que va Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo que va Que te deje yo que va Esta tristeza mía, este dolor tan grande Los llevo más profundos, pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino me diga, las penas amargas que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición ¿Qué te pasa Javier? Ya no llores cansado Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Yo no llorado porsl 30 mil Llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Que raro Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Ayer Ay 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 Que te deje yo, que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones Esta tristeza mía, este dolor tan grande Los llevo más profundos, pues me han dejado solo en el mundo Ya, ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya, ni el vino mitigan las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición ¿Qué te pasa, Javier? Ya no llores cansado Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, pobres de mis ojos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.